A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Y con tu espíritu. Un saludo para todas, para todos en este nuevo día. Qué bueno encontrarnos a través de este medio para orar, para celebrar la fe, para celebrar la vida. Hoy la iglesia recuerda a los santos Cornelio, Papa, y a Cipriano, Obispo, los dos mártires. Una buena oportunidad para pensar en todos los mártires de hoy. Oramos por sus necesidades e intenciones. Inicimos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Oremos. O Dios, que en los santos Cornelio y Cipriano diste a tu pueblo pastores llenos de celo y mártires victoriosos. Concédenos por su intercesión, fortalecernos en la fe y en la perseverancia, y trabajar con verdadero empeño para lograr la unidad de tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina la unidad del Espíritu Santo. Y a Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, nadie te desprecie por ser joven. Sé tú un modelo para los fieles, en el hablar y en la conducta, en el amor, la fe y la honradez. Mientras llego, preocúpate de la lectura pública, de animar y enseñar. No descuides el don que posees, que se te concedió por indicación de una profecía, con la imposición de manos de los presbíteros. Preocúpate de esas cosas y dedícate a ellas, para que todos vean cómo adelantas. Cuídate tú y cuida la enseñanza. Sé constante. Si lo haces, te salvarás a ti y a los que te escuchan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos. Grandes son las obras del Señor. Grandes son las obras del Señor. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Grandes son las obras del Señor. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Grandes son las obras del Señor. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Grandes son las obras del Señor. Aleluya al Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya al Señor. Aleluya. Oh, Señor, que los pueblos te celebren. Que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya al Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en la casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás, junto a los pies. Entonces, llorando, se puso a rogarle, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado, se dijo, Si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él respondió, Dímelo, maestro. Jesús le dijo, Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó, Supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, Has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, Dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con un cuento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, Sus muchos pecados están perdonados, Porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, Tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí, ¿Quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanos, Este color rojo de los ornamentos nos recuerda El martirio de Cornelio y de Cipriano, Unos santos del siglo III. Hombres que entregaron su vida por culpa del Evangelio. El compromiso, El anuncio de la buena noticia, Les causó el martirio. Seguimos hoy leyendo la primera carta de Pablo a Timoteo. Es carta que hemos venido leyendo a lo largo de esta semana. Y en el texto de hoy seguramente nos hace caer en cuenta que en la comunidad de Timoteo muchos lo criticaban porque era muy joven. Sin embargo, Pablo lo anima a continuar con la misión encomendada. Lo invita a ser un modelo para su comunidad. Le insiste Pablo a Timoteo que su vida sea correcta. Que viva aquello que predica. Vale para todos. También como Timoteo estamos llamados a vivir aquello que predicamos. Seguimos leyendo el Evangelio de San Lucas que hemos venido leyendo durante varias semanas. El texto de hoy nos cuenta la historia de dos personajes que se han dejado seducir por Jesús. Simón, un fariseo muy importante, que invita a Jesús. Seducido por él, lo invita con sus discípulos a comer a su casa. Por otro lado, una mujer pecadora. Una mujer que se acerca a Jesús, que no era invitada a la fiesta, pero que también se deja seducir por Jesús y acude a esta fiesta. Podríamos decir que estos dos personajes son la imagen de ese reino nuevo que Jesús quiere construir. Un reino donde los pecadores, las mujeres, aquellos que son marginados, son parte fundamental. Esta mujer que no era invitada a la fiesta, se convierte en el centro de la reunión. Jesús la convierte o la invita, sin decirle una palabra, a que se convierta ella en el centro de la reflexión, de la discusión, el centro de la reunión. Como queriéndonos decir que son los pequeños, son los pecadores, son aquellos que son marginados, los que están primero en el centro del proyecto de Jesús. Él precisamente vino a anunciar un reino nuevo. Un reino donde los pequeños, donde los pobres, donde los marginados son muy importantes. Ocupan los primeros puestos, como en el caso de esta mujer que no estaba invitada a la celebración. Y sin darse cuenta, se convierte en el centro de atención de todos los invitados. También encontramos otro tema en el texto de hoy. Es el perdón. Jesús que perdona a esta mujer. Y Jesús le cuenta esta historia larga a Simón para ayudarle a reflexionar, para que sea el mismo quien saque las conclusiones. Y por supuesto, Simón cae en cuenta que aquel a quien ha mostrado más amor, quien ha pecado más y muestra amor, recibe el perdón. Y esta mujer fue perdonada ante el escándalo de alguno de los invitados, de los fariseos, que no entendían cómo este carpintero, aquel predicador de Galilea, pudiera perdonar los pecados. Quedó claro entonces en la historia, en la narración, que Jesús vino a perdonar, a mostrarnos una imagen de ese reino nuevo, el amor de Dios que nos perdona, que nos ama. A recordarnos que son los pecadores, que son los sencillos, que son los humildes, los que están en el centro de ese proyecto de Jesús. Dígamosle al Señor que nos perdone también a nosotros, que nos dejemos seducir como Simón o como esta mujer que se dejó seducir por Jesús, que también nosotros nos dejemos seducir por Él. Continuemos con la celebración. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. El Señor, por este vino junto de la vida y del trabajo del hombre, lo hemos recibido de tu generosidad, ahora lo presentamos. Que Él sea para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo ofrecidos en la celebración de la muerte de tus santos mártires. Y te pedimos que aquello que tus santos, Cornelio y Cipriano, administraron con fortaleza en la persecución, nos dé también a nosotros constancia en la adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores. Y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuida de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 Oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que nos amas mucho, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con su discípulo, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche en la última cena, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con el Papa Francisco, con nuestros obispos, y con todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad, de libertad, de paz y de justicia, para que todos nos animemos con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestras hermanas y hermanos, familiares y amigos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos ahora como el mismo Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedre la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que a todos el Señor nos dé mucha paz. Amén. 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 Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices los invitados a participar en esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Hagamos ahora el ejercicio de comulgar espiritualmente Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén No soy digno de que me recibas Pero son tantas heridas Que me atrevo a presentarme ante tu altar Busco con dolor la luz del día Y tu espíritu me guía Y tu espíritu me guía Ante el único que puede restaurar Y hoy vengo ante ti Al santo lugar Rindo mi corona ante tu gloria y majestad Cristo tu poder Tu fidelidad Tú me has hecho libre Y no quiero volver atrás Tú me has hecho libre Y no quiero volver atrás Terminemos dando gracias al Señor Por este sacramento que hemos recibido Te suplicamos Señor Que a ejemplo de los santos mártires Cornelio y Cipriano Confortados con tu espíritu de fortaleza Podamos dar testimonio de la verdad del Evangelio Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes La celebración ha terminado Podemos ir en paz Demos gracias al Señor Cuántas veces siendo un niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco y con el tiempo alejándome de ti Por caminos que se alejan Por caminos que se alejan me perdí Y hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar 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 Que una madre no se cansa de esperar